Gracias a Dios por esta oportunidad siempre de escuchar la voz de Dios, amén, gloria al Señor. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, leyendo los versículos 22 y 23. Dice así la palabra del Señor, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, gloria a Dios. Hermosa esta adoración, amén, hermosa esta adoración, gloria a Dios. Y quiero predicarles, amén, escuchar la voz de Dios, grande es tu fidelidad, amén, grande es tu fidelidad. Oremos juntos, gracias te damos poderoso Señor por esta oportunidad. Primeramente Señor de estar en tu presencia, de sentir Dios el poder de tu espíritu. Gracias Dios por este momento de escuchar tu voz. Fortalece Señor, renueva, resucita Dios la fe muerta. Le pido en el nombre de Jesús, le daremos la gloria y la honra para siempre. Amén y amén, gloria a Dios. Puede tomar sus lugares, hermanos. Grande es tu fidelidad, Dios es fiel, Dios es fiel. Amén, tan hermosa esta declaración, amén, de sentir y saber que Él siempre está a nuestro lado. Amén, gloria a Dios. Vemos aquí en el libro de Lamentaciones, amén, una historia, un récord de la historia, amén, de el sitio y el asalto, amén, de Jerusalén. El rey Nabucodonosor había sitiado la ciudad por dos años largos, amén. Y cuando al final pudieron hacer brecha en los muros de Jerusalén, entraron, llevaron cautivos a muchos de la ciudad. El sitio de estos dos años había devastado la ciudad, a tal punto que los habitantes hambrientos practicaban el canibalismo. Estaban comiéndose el uno al otro. El ejército invasor desató su furia total al entrar y a romper los muros, reduciendo a ruinas la mayoría de la santa ciudad. La perfección de hermosura, Dios había llamado, amén, Jerusalén, el gozo de toda la tierra. Pero ahora estaba en ruinas, amén, quemándose en sus cenizas. Una lanza penetró el corazón espiritual cuando el templo construido por Salomón hace 400 años fue destruido por los invasores. La Biblia preserva el récord de uno de los sobrevivientes de la matanza en este libro de Lamentaciones. Se reconoce como el profeta Jeremías, como el escritor de esta colección de cinco poemas, amén. Son cinco poemas inspiradas por Dios que registran algunas cosas que acontecieron, amén, en estos dos años. Los poemas recuentan el sufrimiento no imaginable de la nación doliente de Israel durante el asalto de la ciudad de Jerusalén. El profeta captura en estos momentos la angustia psicológica, emocional, físico, espiritual, sufrido por ellos que sobrevivieron y también los que habían muerto en la invasión. Es el capítulo más trágico en la historia de Israel bajo, amén, el pacto del Antiguo Testamento. El Señor con su juicio llegó a ser enemigo de su propio pueblo, dice. Ellos reconocieron que era Dios que estaba llevando a cabo esto. Es el libro más triste, amén, de toda la Biblia. Claro, tiene por título Lamentaciones, amén, llorar o lamentar. Es el libro más trágico, más triste. Sin embargo, asombrosamente a través de las lágrimas y el dolor está escrito esta hermosa adoración que declara el amor, la compasión, la misericordia y sobre todo la fidelidad de Dios. El valor de esta adoración se entiende cuando leemos de las experiencias horrendas de Jeremías y su pueblo. Primero los muros grandes, fortalezas y palacios de Jerusalén que eran símbolos de la protección divina, símbolos de la gloria de Dios, de la prosperidad. Amén. Por siglos a su pueblo fueron hechos escombros. Habían visto también a los sacerdotes masacrados en el templo y después el mismo templo, amén, sagrado, quemado a cenizas. Habían visto también infantes morir de hambre en los brazos de sus madres y los padres después comer los restos, amén, de sus hijos muertos. Ahora vemos que estos poemas no son tan hermosos, gloria a Dios, amén. Registran algo muy, muy trágico. Habían visto mujeres violadas y hombres llevados a esclavitud en cadenas. Habían visto los cuerpos de sus familiares yaciendo en la calle donde habían sido matados y dejados para pudrirse en el sol. Y ellos sobre todo esto sabían que esto era la voluntad de Dios, amén. Un punto muy importante, hermano, yo sé que era por su disciplina, por sus malas decisiones, por su rebeldía. Pero algo que tenemos que mantener en mente, las cosas que acontecen, acontecen, hermanos, bajo la supervisión de Dios. Dios está en control, amén. Es difícil para nosotros aceptar esto y decirlo, pero si no lo aceptamos, no podemos proclamar que Dios es fiel, amén. No podemos celebrar su amor y misericordia y su dirección divina en nuestras vidas si no aceptamos esta verdad que Él está en control de todo, amén. Todo pasa bajo su supervisión, Él es soberano. Dice la palabra que Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ya había programado estos momentos para su pueblo. Cumplió su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. Esto va hasta una profecía, una advertencia que hizo Moisés al pueblo cuando iban a entrar en la tierra prometida. Avertiendo al pueblo a ser fiel a Dios y a seguirle fielmente, amarle de todo su corazón, de toda su alma, de toda su mente. Si no podían esperar la ira de Dios sobre ellos. Dice Dios no perdonó y ya ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de sus adversarios. Entonces ellos reconocieron Dios ha hecho esto, amén. Dios está en control, amén, de todo lo que está pasando. La soberanía de Dios sobre la angustia humana sale en chorros por la pluma del poeta cuando escribe. Me guió y me llevó en tinieblas, no la luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me acercó por todos lados y no pude salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces cerró los oídos a mi oración, amén. Es como cuando Joven oró y clamó a Dios y le buscaba y dijo no hallo a Dios, amén. Él no me está escuchando, gloria a Dios. Me ha abandonado. Este es un sentir hermanos a veces cuando pasemos por estos momentos oscuros en nuestras vidas. Dijo, cercó mis caminos con piedra labrada. Torció mis senderos. Mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. Amén. Había olvidado completamente de todas las bendiciones de Dios. Había olvidado de cómo se sentía en unos momentos de gozo o paz. Ya no sentía nada. Estaba entumecido espiritualmente y así con tanto dolor. Ferecieron mis fuerzas y mi esperanza también en Jehová, gloria a Dios. Luchamos por entender esta oscuridad densa y sufrimiento agobiante. A lo mejor nosotros ya hemos pasado por momentos oscuros en nuestras vidas. Estoy seguro que sí. Amén. Tal vez algunos ahora mismo están pasando por un momento oscuro, difícil en tu vida. Sufriendo tal vez calladamente. Ellos estaban afligidos por Dios. Arrasados por el hombre. No tenían luz espiritual. No tenían paz. Andaban sin felicidad y sin esperanza. Así es, hermanos, a veces pasamos por estos tiempos en nuestra vida. Nada de estas circunstancias horrendas de la ciudad, la nación o en la vida de Jeremías da razón de esperanza. No es alientador, amén, este libro, gloria a Dios. Estos poemas, amén, no son motivo para regocijar o adorar, alabar a Dios. Entonces, de repente, inesperadamente, en esto vemos una de las expresiones de fe y confianza más hermosas en toda la Biblia. Amén. En medio de esta oscuridad de destrucción, muerte, desesperación, entra una luz. Y con esta luz maravillosa se revive la esperanza. De repente, el profeta Llorón brota con esta hermosa y asombrosa adoración y comienza. Esto recapacitaré en mi corazón, gloria a Dios. Por lo tanto, esperaré en Jehová. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En el momento más oscuro de la historia de la nación y de su propia vida, Él proclama, Dios es fiel. Él es misericordioso. Él es compasivo. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. La palabra aquí, compasión, es muy interesante. Habla de una madre embarazada. Y ella está todavía con el niño en su vientre. Gloria a Dios, ya lo siente mover. Amén. Está como vemos a veces las mamás, las madres, esperando que ponen las manos en la barriga. Gloria a Dios. Ahí siempre están tocando. Amén. Me han enseñado. Nunca pregúntale a la mujer si está embarazada. Amén. Si no es evidente, no diga nada. Si es evidente, tampoco no diga nada. Gloria a Dios. Pero sabemos, hermanos, vemos a esa madre así, tal vez, abrazando a su barriga. Gloria a Dios. Amén. Ella está con esa expectativa de verlo, pero también sabe que ella lo está cuidando. Como a veces dicen las madres, estoy comiendo por dos. Amén. Eso le da permiso comer más, ¿cierto? Amén. Déjeme, estoy comiendo por dos. O a veces dicen, no, el niño antoja esto. Yo no sé. Yo no estoy diciendo que no. Estoy compartiendo nomás lo que he escuchado. Tal vez la mamá sabe. Amén. Gloria a Dios. Sabe que el chiquito antoja. Amén. Gloria a Dios. Ciertas cosas. Y es cierto. Ellas comienzan a comer cosas raras a veces cuando están embarazadas. Hay una comunicación especial. Hay un sentir especial. Hermanos, por eso, él usa bajo la inspiración. La compasión del Espíritu Santo. Esta palabra. Su compasión. Amén. La compasión de Dios. Es como si él nos estuviera cargando todos los días. Sintiendo lo que nosotros sentimos. Nutriendo y dando esa protección. Amén. En el vientre de una madre. Gloria a Dios. Esta es la compasión de Dios. Que siempre está pendiente. Amén. Siempre nos carga. Siempre está para proteger. Y dar vida. Y cuidar de nuestras vidas. Por eso dijo. Dios es fiel. Amén. La mamá no puede nunca olvidar que ella tiene esa criatura por dentro. Dios ahí no se acomoda bien. No duerme bien. No hace nada. Sin siempre pensar. Tengo esta barriga. Gloria a Dios. Y tengo que pensar en ella. Amén. Todo lo que hace. Yo pienso por eso. Bajo la inspiración de Dios. Él siente en este momento de oscuridad. En este momento de destrucción. Viendo lo que estaba pasando. Él sintió el cuidado. Y la cercanía. Y la protección. Y la bendición de Dios. En medio de toda esta oscuridad. Y exclama. Mi Dios es misericordioso. Él es compasivo. Y Él es fiel. Gloria a Dios. Dios siempre es fiel. Nunca se olvidará de nosotros. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí que resucita una esperanza muerta del profeta. Las palabras y promesas de un Dios soberano. Amén. Quien domina la oscuridad y la angustia habla a través del profeta. El Dios recapacitó mi corazón. Amén. Se revive su esperanza por la palabra viva de Dios. Guardada en su corazón. Hay un eco aquí en estos poemas. En las escrituras de la ley. De los profetas y los salmos. Es evidente que Jeremías leyó la palabra. Amén. Es obvio que él conoció la palabra de Dios. Amén. Es obvio que él meditaba y recibía aliento y esperanza de las promesas y la palabra de Dios. Aquí vemos algunos versículos de los salmos que él inserta. Amén. En estos poemas. Dice. Bendice alma mía, oh Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él que sana todas tus dolencias. Él que rescata el hoyo de tu vida. Él que te corona de favores y misericordias. Misericordioso y clemente. Sehová lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra es. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos. Ahí está nuevamente esa idea de la compasión. Se compadece, Jehová, de los que le temen. Amén. Nos carga. Nos cuida. Nos levanta. Nos nutre. Oh, eso me da, hermanos, otra idea de lo que es la compasión de Dios. Cuando siento las manos de Dios sobre mi vida, tan fielmente, siempre me ha cuidado, siempre ha provisto para mí y mi familia. Siempre me ha dirigido por su Espíritu Santo, hermanos. Yo quiero adorarle, hermanos, aún en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la oscuridad. Mi Dios es fiel. Mi Dios es fiel. Aleluya. Dígalo. Mi Dios es fiel. Oh gloria a Dios Entonces vemos aquí que su fe muerta se resucita con la palabra viva A pensar en las promesas de Dios, a pensar en el trato de Dios A pesar de lo que le estaba pasando, no por un día o semana o un mes Pero por varios años y sabemos que este se tornó en el cautiverio de 70 años Y a Dios, 70 largos años, Jeremías advirtió al pueblo Amén, viene el juicio, viene el tiempo de juicio Arrepiéntense, vuélvense a Dios, no hicieron caso Y aquí le toca a él ver Jerusalén caer bajo el enemigo Y llevar, amén, el pueblo cautivo La promesa del apóstol es la luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, amén A una luz mayor que cualquier tinieblas Cualquier oscuridad que hemos enfrentado hermanos Y es la luz de la gloria de Dios Es la luz del Dios soberano, omnipotente, sabio, amén Quien maneja todo según su voluntad Nada puede contra la luz poderosa, divina de mi Dios Hermanos, asegúrense que no están solos No estaremos abandonados o destruidos nunca por la oscuridad que tenemos que enfrentar Gloria a Dios Mejor que la seguridad temporal en esta vida Yo sé que nosotros organizamos y está bien Trabajamos fuertemente, está bien Ahorramos y planeamos y tenemos nuestras vidas organizadas Eso está bien y se lo recomiendo Pero no está nuestra seguridad ni confianza en estas cosas naturales o materiales Solamente uno siente la compasión y la misericordia y la fidelidad, amén De Dios cuando confiamos en Él plenamente Él es el uno que ofrece esta promesa, amén De bendición y vida eterna y el cuidado divino en nuestras vidas No importa lo que está sucediendo en este mundo Mi esperanza no está en los acontecimientos, amén Dios no nos tiene, nos tiene en su mano siempre, amén Como si esta madre estuviera, amén, tocando su barriga Así Dios siempre con sus manos sobre nosotros, amén Él sí está pendiente de cada detalle de mi vida Gloria a Dios, para nosotros es difícil aceptar esto, amén O entenderlo mejor dicho, tal vez aceptamos Pero es difícil aceptar, asimilar, amén Nuestras mentes son tan finitas, somos inteligentes, amén Hechos a la imagen de Dios, creativos Tenemos un intelecto, amén, asombroso Pero con todo y eso, amén Estamos limitados Y cuando comenzamos a pensar en un Dios ilimitado, amén Omnipresente, todopoderoso Que puede manejar, amén El universo, gloria a Dios Bajo su poder y sabiduría Es difícil aceptar eso Gloria a Dios, por eso es difícil para nosotros Decir, Dios tú eres fiel Dios yo sé que estás pendiente de mí Dios yo sé que tú me ves, amén Dios yo sé que tú sabes lo que está pasando En mi vida Esta fue la declaración y la revelación de Job Él dijo, yo no sé dónde está Dios No lo hallo, amén No me está escuchando Y si me diera un minutito tal vez No me recibiría, no me escucharía Dijo Job Estaba tan decepcionado Pero él dijo una cosa Y ahí está Job expresando Que Dios es fiel Él dijo, pero Él conoce mi camino Amén Dios sabe dónde estoy Dios sabe Cada paso Que tomo Cada cosita Dios sabe Qué fe tuvo Job Es la fe de Jeremías Amén Gloria a Dios Se sentían abandonados Amén Por Dios Pero Dios, no, no es cierto Él es misericordioso Él es compasivo Y Él es fiel Él está siempre obrando Hermanos En los peligros más grandes Los dolores más duros De nuestras vidas Y todo Dice la palabra Para nuestro bien Para nuestro bien A veces podemos Amén Preguntarle a Dios En esos momentos De decepción Pero Dios Qué harás con esto Qué podrás hacer Dios Con esto No es posible Que esto pueda Tornar a algo positivo No es posible Que esto pueda Tornar a una bendición En mi vida No puede ser Que esa puerta cerrada Y esa injusticia Gloria a Dios O esa oportunidad perdida Tú puedes hacer algo Con eso Pero no es cierto Dios obra Hermanos En las cosas grandes Y pequeñas Las cosas más insignificantes Yo tengo la fe Que Dios está pendiente Y sabe exactamente Qué hará Él Con eso Para mi bien Amén Él me está guiando Y punto Lo creo O no Somos sus hijos Y el testimonio Del Hijo de Dios Es que somos guiados Por el Espíritu Santo Es nuestra fe Aún Dios me tiene aquí O no Dios me ha guiado Hasta aquí O no Dios ha estado Toda mi vida O no Ningún día De mi vida Ha estado Así es Es la declaración De adoración De que Dios Es fiel Señor Este salmo hermoso El salmo 91 Muchas veces citamos El que habita El abrigo del altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Cuando lo peor De este mundo Amén Ofrece No viene sobre el pueblo De Dios No estaremos Solos Amén No nos abandone Nunca Y no seremos Destruidos Él nos guarda Bajo su poder Él nos sostiene Amén En condiciones Difíciles Y nos da Seguridad Verdadera Y plena Siempre hermanos Vemos que Jesús En su humanidad También experimentó Un gran dolor Físico Y una crisis Emocional Cuando cargó Con nuestro pecado Un momento Oscuro Gloria a Dios Jesús pasó Momentos De oscuridad Bajo el ataque Y las fuerzas malignas Que se desataron Contra Él Él lo sintió Como un humano Lo sintió Como nosotros Lo sentimos Amén Cuando pasan Estas cosas En nuestras vidas Se sintió Al final Desamparado Por Dios Dios mío Dios mío Exclamó ¿Por qué me has Desamparado? Pero no estaba Desamparado Gloria a Dios Estaba siendo Usado por Dios Amén Hay una gran diferencia Él estaba En las manos De Dios Como un plan Perfecto De salvación No estaba Desamparado Dios estuvo Con Él Amén Dios lo estaba Usando Para ofrecer Ese sacrificio Puro Y santo Para nuestros Pecados Él estaba Con Jesús Con estas fuerzas Hermanos Podemos soportar Dolor Y oscuridad En nuestras vidas Y ganar La batalla Contra las tinieblas Gloria a Dios Dijo me Embocaré Y le responderé Yo estaré Con Él En la angustia Es la profecía Lo rescataré Y lo honraré Gloria a Dios Como dijo Lo subiré A lo alto Gloria a Dios A Él Toda rodilla Amén Doblará Y toda lengua Confesará Que Él es Señor De señores Y Rey De reyes Amén No lo he Abandonado Gloria a Dios En su angustia En su dolor En el momento De agonía Y oscuridad Él dijo Yo estaré Con Él Y lo rescataré Porque luchamos Hermanos En la oración Por falta De fe Por eso Luchamos Primero Porque no Creemos Que Dios Nos escucha Yo sé Cómo Cómo pensamos Amén Somos humanos Soy Una sola persona Entre Siete Y más Billones De personas Amén Será que Dios Escucha a todos Así es Amén Será que Dios A Él le importa Lo que estoy pasando A Él le importa Lo que le voy a compartir Ahí está La lucha De nuestra fe Amén Y si comenzamos A hablar Y comenzamos A orar Entonces tenemos Que saber Todo lo demás También Que Él no nos abandone Que Él quiere Lo mejor Para nosotros Que Él nos cuide Que Él nos va Cabe en decir Que Él puede obrar Amén En esta gran orquesta Que es nuestras vidas Él está en control Esta es la fe Que tenemos que tener Cuando oramos Si no tenemos Esa fe No oramos Y pasamos Esos momentos Oscuros Solos Amén Atravesamos Estos momentos Difíciles Solos De Dios O mejor dicho Acompañados Por el enemigo Que es otra voz Que nos está Hablando Amén Dios te ha abandonado A Dios no le importa Lo que está pasando Dios A Él no le tiene cuidado Amén Tu vida Deje de orar Deje de confiar En Él Amén Confía en mí Mejor Amén A Dios Yo te voy a ayudar Yo te voy a apoyar Y ahí está la voz Del enemigo Que nos arrastra Pero cuando oramos Hermanos Tenemos que orar Con esta promesa Tan definitiva Y tan hermosa Cuando oramos Amén Con esta fe Oramos Dice la palabra Gloria a Dios Oramos con esta fe Él nos escucha Gloria a Dios Oramos con esta fe Él nos escucha No Él No ella No el pastor No el ministro No esta persona tal Él escucha A todos A esa oracióncita Ese momentito En tu vida Dios está pendiente Esta es la fe Que está En esta oración Grande Es tu Fidelidad Dios Gloria Señor Gloria a Dios Nuestra desesperación Por una sensación Duradera Siempre de seguridad Y protección No nos encontraremos Nunca en este mundo Gloria a Dios Pero si fuimos Destinados A verdaderamente Encontrar un refugio Y fortaleza En Dios Ahí está el error A veces Queremos Amén Confiar en lo que Podemos ver Y tocar Por eso se llama Materialismo Amén No es el deseo De tener Cosas Eso sí es parte Del materialismo Pero el materialismo Es confiar En lo que uno ve Y lo que uno toca Amén Gloria a Dios Ahí está El materialismo Es la idolatría Realmente es una Idolatría Porque Que querían Ellos querían Ver a su Dios Es querer Ver a su Dios Es la idolatría Lo que sea Amén O una idea Un sentimiento Una opinión propia Puede ser Idolatría Porque es algo Que nace de mí Es algo que puedo Manejar yo Pero cuando uno Tiene a Dios Como centro De tu vida Y uno está Confiando en Él Plenamente Y uno puede Proclamar Mi Dios Es fiel Ya no hay Idolatría Ya no hay Materialismo Gloria a Dios Es confiar en Él Y Él solo Amén Es saber que andamos En Él Y Él anda con nosotros Y punto Gloria a Señor Es confiar En la compasión Y la misericordia Y la fidelidad De Dios Y nada Compite con eso Eso realmente Hermanos Es la adoración La adoración Hermanos Es Cuando nada Compite con Dios Nada, nada, nada Nada compite con Dios Vamos a ponernos De pies hermanos Dios se está moviendo Oh gloria a Dios Dios ha entrado En este lugar Y ha comenzado A resucitar Una fe muerta Dios ha entrado En este lugar Y está Convenciendo A su pueblo A quien ama A quien cuida A quien proteja A quien bendice Siempre Soy fiel Oiga la voz De Dios Soy fiel Compasivo Misericordioso Mis manos Están sobre ti Yo sé que Los momentos Están oscuros A veces Yo sé que La prueba Está difícil Yo sé que En el matrimonio Hay esa tensión A esos problemas Ella no cambia Y tú no cambias Y hay una Hay una tensión Ahí En medio De esa oscuridad En medio De ese silencio En medio De ese problema Dios está hablando El profeta Jeremías Nos está hablando Desde la tumba Él está diciendo En medio De tu oscuridad En medio De la aflicción En medio De la angustia Pareciera que Dios te ha abandonado Proclama Adora a Dios Él es fiel Él es fiel Grande Es tu fidelidad Dios Grande es tu fidelidad Veo de la enfermedad Yo sé que luchamos Hermanos Con enfermedades Con debilidad En nuestros cuerpos En nuestra familia Es difícil Sobrellevar esto Y entenderlo Siempre Qué está pasando Porque Dios Nos sana Porque se alarga La enfermedad Porque muere El ser querido Hermanos Es nuestras promesas No son solamente Para esta vida Pero tenemos promesas Para toda La eternidad Gloria a Dios Para mí Vivir es Cristo Dijo Pablo Y para morir Es gran ganancia De poder ascender Y subir Y estar en la presencia De Dios Hermanos Por eso a veces Estamos tan falto De fe Amén Porque no No queremos morir Que nadie muere Yo no quiero morir Tampoco Pero yo sé Que cuando muera Estaré con él He vivido Toda esta vida Con esa fe Me espera Una corona De justicia Entra Al gozo Del Señor Buen siervo Fiel Yo quiero Escuchar Escuchar eso Hoy Mañana En diez años A mí no me importa Yo sé Yo sé Lo que me espera Es la fe Del cristiano Por eso a veces Es tan difícil Orar Para nosotros Porque tenemos Ídolos Y cosas Que compiten Con nuestra Adoración A Dios Él es el centro Él es mi enfoque Él es mi único deseo Es mi única fuerza Él es la fuente De vida Y toda bendición En mi vida Y yo puedo adorar En medio de la prueba En medio de la angustia En la enfermedad En todo lo que pase En este mundo Oscuro y caído Grande Es la fidelidad De Dios Grande es tu fidelidad Eso es Adora Adora hermanos Adoremos a Dios Dios está aquí Para que la adoremos Si usted está pasando Por un momento oscuro Pase hasta el altar